Una denuncia más fue interpuesta ante las oficinas del Frente Ciudadano contra la brutalidad policiaca a cargo del licenciado Atalo de la Vega, en esta ocasión contra unos elementos de la policía estatal investigadora por la señora Verónica Aragón y su esposo José Ramón García por haber detenido a su hija menor de edad sin presentar una orden de presentación y sin tener presencia de los padres. La madre de la menor explica que su hija se encontraba sola en su casa cuando los elementos de la PEI allanaron su hogar para proceder llevándose a la menor de edad sin su consentimiento. Cuando fueron por mi hija a la casa, fueron, no sé si con una orden, yo no estaba, mi esposo no estaba, mi hija estaba sola, se metieron a tocar a la puerta de mi casa, le llamaron a la niña, le hablaron, le dijeron que ella estaba detenida. Que tenían que llevarse a la niña, que hicieron una declaración porque le estaba acusando de robo. Entonces yo le dije, pues ya estoy trabajando, pero vengan por mí para acompañarlos. Y yo le dije, ah, bueno, ahí está, vamos por usted. Entonces, no fueron por mí. Primero fueron por la niña, se la llevaron, anduvieron paseando para allá para el lado del campanaje, estaban arreglando otro asunto, me dijo la niña. Y ya lo último, fueron y la dejaron ahí en la... En el centro de procuración. Sí. Y ya después de ahí, ya fueron por mí. Ya por ahí, yo creo que estoy durando como una hora, más o menos, en ir por mí. Se me decía, ¿por qué? Dije, pues yo ni modo de ir, mejor yo me voy. Y ya ellos vienen y nomás en contra, yo me esperé ahí en el trabajo, en el lado de trabajando. Y resulta que ya vinieron por mí. Y ya cuando ocupaba, ya las niñas las tenían sentadas ahí en el escritorio y que ya había declarado. Los padres de la menor explican que en este suceso, la menor fue acusada por la vecina Blanca Costa por robo de 500 pesos, mismos que en apoyo de los padres afectados, los vecinos se unieron para desmentir este suceso, siendo testigos de que la vecina les ofreció dinero para que atestiguaran en contra de la menor. A atestiguar en contra de ella, le dije yo, no, no, le dije yo. Para empezar, le digo, es mi sobrina, aún así fuera, pues yo no le prestaría eso. Todos ocupamos dinero, yo sé, le digo, yo estaría muy pobre, muy fregada, le dije, pero yo no le prestaría eso, a esas cosas sucias. A ella también. A ella también. Hasta le di un papelito. A mí me ofreció dinero para... No trae el nombre de la señora. Para... ¿Qué lo trae ella? Está en el papelito. Ahí está el papelito. ¿Dónde ella se... Me dejó su teléfono para que si me aceptaba que yo le marcara a ella. Me ofreció una semana de sueldo. ¿Una semana? Sí. ¿Cuánto era esa ciencia? Creo que eran 700. Me daba, o sea, primero me dijo, te doy la mitad cuando vayas y te presentes. La segunda mitad me dijo, ya cuando esté todo arreglado, me dijo. Cabe resaltar que según vecinos del lugar, dicen que se ha visto un carro oficial afuera de la casa de la vecina, al parecer de la policía estatal investigadora. Por otra parte, el licenciado Atalo de la Vega comentó que verificarían los procedimientos porque como se presentan los sucesos, hay una muestra clara de irregularidad. Independientemente, se va a presentar una denuncia en contra de ellos, para que quede también como un antecedente. El sector 3 es el encargado también del niño arcado, de seguridad pública. Tiene muchas quejas, ya vino, no sé si supieron que ya vino el primer licenciado de los derechos humanos, aquí estuvo presente y tiene muchas quejas de ese sector por los secretarios de acuerdo. El Frente Ciudadano en contra de la brutalidad policiaca, en conjunto con los vecinos de la señora Verónica Aragón y el señor José Ramón García, acudieron más tarde al Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes de Cocori para abogar por la familia. En este suceso, se tuvieron resultados positivos, ya que la menor de edad fue absuelta de los cargos imputados por no tener pruebas de la acusación por la señora Blanca Costa. La familia Aragón García agradeció al Frente Ciudadano por la ayuda, a los vecinos, además a la juez de Litama por su buena disponibilidad y sensibilidad. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.